Adelante izquierda gaditana afea al equipo de gobierno municipal que planteara enmiendas de sustitución a dos de sus mociones en el pleno ordinario de este mes. Según defiende su portavoz David de la Cruz, las propuestas recogían demandas de colectivos como Marea Blanca y asociaciones de padres y madres contra el recorte de líneas educativas en los centros públicos. La lástima es que se enmienden dos propuestas como hizo el Partido Popular de colectivos sociales y de la sociedad civil porque al final no nos está enmendando con su mayoría absoluta adelante izquierda gaditana sino que está enmendando a gente, a la sociedad, a la ciudadanía que lo que está reivindicando es que se brinde una vez una escuela pública que está siendo maltratada y que está siendo desmantelada cada año y que se brinda también una sanidad pública que si bien cada vez sufre más recortes y sufre más privatizaciones se hace aún mayor esa constancia en los meses de verano. Desde el grupo socialista su portavoz lamenta el rechazo de adelante izquierda gaditana a uno de los puntos de su moción sobre sanidad en la que se limitaban a defender que los vecinos del centro pudieran tener como hospital de referencia al Puerta del Mar. Óscar Torres ha cuestionado además el rechazo del equipo de gobierno municipal a su propuesta para pedir a la Junta de Andalucía un estudio que permita la implantación de una tasa turística en los municipios que lo soliciten. Bueno, el Partido Popular se opone como se ha opuesto en otras dos ocasiones que lo hemos traído a pleno pero este es un tema que caerá como fruta madura y sabemos que y estamos absolutamente convencidos que más pronto que tarde el Partido Popular desde la Junta de Andalucía y el Partido Popular desde el Ayuntamiento de Cádiz se dará de bruces con la realidad y tendrá que implantar la tasa turística. Algo que creemos que vendrá en beneficio de los servicios públicos de nuestra ciudad y será una forma de recaudar dinero para que, insisto, los servicios públicos que se le dan a los gaditanos y también a quienes nos visitan sean de la mayor calidad posible. Sí salió adelante y por unanimidad la petición socialista para realizar un mantenimiento continuo de parques infantiles y la instalación de todos en estos espacios. Gracias. 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 Gracias.